Para toda la familia, dice... ¡Y ahora! Dime, ¿de verdad, de verdad estás feliz? ¿O guardas pena en el corazón? ¿Estás tomando con decepción? ¿O estás tomando por ver a mi solidad? ¡Salud, salud! Todos me dicen que estoy muy feliz cantando Muy feliz bailando Todos me dicen que estoy muy feliz cantando Muy feliz bailando Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor y gran Canto la amaba pero ella un día a mí me abandonó ¿Para qué quiero cantar en la vida? Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor y gran Yo canto la amaba pero ella un día a mí me abandonó ¿Para qué quiero cantar? Y piensan que estoy muy feliz cantando Y piensan que estoy muy feliz cantando Muy feliz bailando Muy feliz cantando Muy feliz cantando Muy feliz bailando Muy feliz bailando Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor y gran Canto la amaba pero ella un día a mí me abandonó ¿Para qué quiero cantar en la vida? ¿Para qué quiero cantar en la vida? Tranquilo, tranquilo Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor y gran Canto la amaba pero ella un día a mí me abandonó Para qué quiero cantar en la vida Danielito, gracias por todo el cariño Que desde que llegamos nos has brindado A nombre de todos los chicos de la agrupación Gracias Ahora yo bailo, ahora yo canto Escondiendo dolor y tristeza Bailo al compás de mi orquesta Escondiendo mis penas Ahora yo bailo, ahora yo canto Escondiendo dolor y tristeza Bailo al compás de mi orquesta Escondiendo mis penas Y donde se la mancha Y donde se la mancha Y donde se la mancha más pilas Ahora yo bailo, ahora yo canto Escondiendo dolor y tristeza Bailo al compás de mi orquesta Y donde se la mancha más pila Escondiendo mis penas Y donde se la mancha más pila Ahora yo bailo, ahora yo canto Ahora yo bailo, ahora yo canto ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Y más fiesta! ¡Para toda la tarde! ¡La ciudad heroica! ¡Venga! ¡Venga el abrazo! ¡Venga las palmas! Para el gran Luis Orián Y el Club de Fans ¿Cómo le estamos pasando chicas? A ver